La Universidad de Oxford, el mexicano Arturo Reyes Sandoval, está desarrollando una vacuna para el virus del Zika, junto con un equipo de investigadores en el que también está el poblano César López Camacho. Hace un par de meses el virus de Zika fue declarado, como ustedes saben, como una emergencia internacional de salud y para junio del próximo año el equipo de investigación del Instituto Jenner planea aprobar esta vacuna en humanos. Montserrat Vázquez del Mercado visitó este laboratorio, el laboratorio del doctor Arturo Reyes Sandoval en Oxford y esto es lo que nos preparó. Vamos a verlo. El primero de febrero, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus de Zika como emergencia sanitaria global al descubrir su asociación con malformaciones congénitas como la microcefalia, haciendo de las mujeres embarazadas una población vulnerable. El virus ha afectado especialmente a Brasil y Colombia. En México, para marzo se habían registrado 160 casos confirmados, 30 de mujeres embarazadas. gobiernos y comunidad científica actúan a través de programas de saneamiento e investigación médica, incluyendo el desarrollo de vacunas. Es ahí donde entra el esfuerzo del doctor Arturo Reyes Sandoval, investigador científico en la Universidad de Oxford. Mis principales líneas de investigación involucran el desarrollo de vacunas, que son para Zika, para chikungunya, para dengue, los tres transmitidos por el mismo mosquito, pero también tengo otras investigaciones para el desarrollo de vacuna de malaria y de enfermedad de Chagas. Junto con investigadores como el mexicano César López Camacho, trabaja en el Instituto General del Newfield Department of Clinical Medicine. Con pláticas con el doctor Arturo, decidí, y él también decidió aceptarme, como postdoctoral. Y hasta el momento llevo tres años, casi tres años con él. El equipo empezó a trabajar en Zika en diciembre del año pasado, y hace un mes diseñaron 10 vacunas. Una se probará en humanos entre enero y junio de 2017. Muy pocas universidades y centros de investigación en el mundo tienen la infraestructura como para llevar una vacuna de 0 a 100, de diseño a prueba clínica, en tan poco tiempo. El proceso puede tomar años de paciencia y habilidad para encontrar recursos. En casos como el Zika, la situación cambia. La Organización Mundial de la Salud declarara estado de emergencia la enfermedad de Zika. Eso que provoca que se liberen muchos fondos, que haya más inversión, y que nos permita poder accesar a estos fondos para utilizarlos en nuestro desarrollo. Y el Newfield Department of Clinical Medicine es el lugar adecuado. Su arma, el Instituto Jenner, fundado en 2005 y especialmente capacitado en el desarrollo de vacunas para las enfermedades de mayor impacto global. Oxford es una institución académica, es muy descentralizado. El caso más icónico de liberación de recursos fue el Ébola, declarado por la Organización Mundial de la Salud como emergencia sanitaria global en agosto de 2014. En dos semanas se tenía el dinero, en tres semanas se estaban reclutando participantes para el ensayo clínico y en un mes se estaba probando la vacuna. El proceso duró apenas seis meses. Entonces, ¿de qué depende la velocidad del proceso? Poderoso caballero don dinero. Producir una vacuna es caro. Para hacer un ensayo clínico se necesita alrededor de un millón de libras o unos 24.8 millones de pesos. Una fuente de recursos para el laboratorio del Dr. Reyes Sandoval ha sido el Fondo Newton, parte del Programa Oficial de Asistencia para el Desarrollo del Reino Unido, que promueve el fortalecimiento de ciencia, innovación, crecimiento económico y bienestar en países en vías de desarrollo. México es uno de los socios. Gracias al Newton Fund British Council, Conacyt, Wellcome Trust y el Medical Research Council, se ha establecido un consorcio para el desarrollo de vacunas como malaria, chagas, dengue, chikungunya y zika. Y la universidad ha concluido que podemos crear una serie de laboratorios colaborativos que permiten usar el nombre de universidades en México. Para nosotros, para que nos damos permiso de crear una serie de laboratorios jointes que pueden usar el nombre en México En marzo de 2015, el consorcio con el departamento Newfield de la Universidad de Oxford inició con tres socios Y en tan solo un año, se ha extendido a doce universidades, instituciones y hospitales en México. Además, se han firmado memorándums de reconocimiento bilateral. En la siguiente entrega conocerán como el doctor Reyes Sandoval y el departamento Newfield de la Universidad de Oxford le extienden una mano a jóvenes mexicanos para despegar su carrera como investigadores científicos. En la cámara, Daniel Rodríguez, para Fractal, Montserrat Vázquez del Mercado.